Internacional Nigeria. Atentados suicidas de Boko Haram en Nigeria dejan 49 muertos. El grupo extremista musulmán Boko Haram, el grupo terrorista más mortífero del mundo, según el Índice Global de Terrorismo 2015, perpetró diversos atentados suicidas en Nigeria entre los días 17 y 18 de noviembre, causando casi medio centenar de muertes. El primer atentado se produjo en un mercado en la localidad de Yola, al noreste del país, la noche del 17 de noviembre. En este primer atentado murieron 34 personas, dejando al menos 80 heridos. Al día siguiente, dos atentados en la localidad norteña de Cano causaron la muerte de otras 15 personas y más de 50 heridos. El Índice Global de Terrorismo 2015 del Instituto para la Economía y la Paz consideró a Boko Haram el grupo terrorista más mortífero, tras registrar que ha provocado 6.644 muertes, en comparación con las 6.073 del Estado Islámico. Entre ambos grupos terroristas musulmanes, aliados desde marzo de este año, han causado el 51% de todas las víctimas registradas a nivel mundial, reportó el Índice Global de Terrorismo 2015.